Música Liturgia de las Horas Laudes, Oración de la Mañana Primera Semana de Adviento Primera Semana del Salterio Martes 1 de Diciembre Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Antífona Al Rey que viene Al Señor que se acerca Venid, adorémosle Venid Aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Venid Postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Al Rey que viene Al Señor que se acerca Venid, adorémosle Himno De luz nueva se viste la tierra Porque el sol que del cielo ha venido en el seno feliz de la Virgen de su carne se ha revestido El amor hizo nuevas las cosas El Espíritu ha descendido Y la sombra del que todo puede en la Virgen su luz ha encendido Ya la tierra reclama su fruto y de boda se anuncia alegría El Señor que en los cielos habita se hizo carne en la Virgen María Gloria a Dios el Señor poderoso a su Hijo y Espíritu Santo que en su gracia y su amor nos bendijo y a su reino nos ha destinado Amén El hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del Señor Del Señor es la tierra y cuanto la llena el orbe y todos sus habitantes Él la fundó sobre los mares Él la afianzó sobre los ríos ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso Ese recibirá la bendición del Señor le hará justicia el Dios de salvación Este es el grupo que busca al Señor que viene a tu presencia Dios de Jacob Portones alzad los dinteles que se alcen las antiguas compuertas va a entrar el Rey de la gloria ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor héroe valeroso el Señor héroe de la guerra Portones alzad los dinteles que se alcen las antiguas compuertas va a entrar el Rey de la gloria ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor Dios de los ejércitos Él es el Rey de la gloria Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén El hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del Señor Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos Bendito sea Dios que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos Él azota y se compadece hunde hasta el abismo y saca de Él y no hay quien escape de su mano dadle gracias israelitas ante los gentiles porque Él nos dispersó entre ellos proclamada allí su grandeza ensalzadlo ante todos los vivientes que Él es nuestro Dios y Señor nuestro Padre por todos los siglos Él nos azota por nuestros delitos pero se compadecerá de nuevo y os congregará de entre las naciones por donde estáis dispersados si volvéis a Él de todo corazón y con toda el alma siendo sinceros con Él Él volverá a vosotros y no os ocultará su rostro veréis lo que hará con vosotros le daréis gracias a boca llena bendeciréis al Señor de la justicia y ensalzaréis al Rey de los siglos yo le doy gracias en mi cautiverio anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador convertíos pecadores obra rectamente en su presencia quizá os mostrará benevolencia y tendrá compasión ensalzaré a mi Dios al Rey del cielo y me alegraré de su grandeza que todos alaben al Señor y le den gracias en Jerusalén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos el Señor merece la alabanza de los buenos aclamad justos al Señor que merece la alabanza de los buenos dad gracias al Señor con la cítara tocada en su honor el arpa de diez cuerdas cantadle un cántico nuevo acompañando los vítores con bordones que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra la palabra del Señor hizo el cielo el aliento de su boca sus ejércitos encierra en un odre las aguas marinas mete en un depósito el océano tema al Señor la tierra entera tiemblen ante Él los habitantes del orbe porque Él lo dijo y existió Él lo mandó y surgió el Señor deshace los planes de las naciones frustra los proyectos de los pueblos pero el plan del Señor subsiste por siempre los proyectos de su corazón de edad en edad dichosa la nación cuyo Dios es el Señor el pueblo que Él se escogió como heredad el Señor mira desde el cielo se fija en todos los hombres desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones no vence el Rey por su gran ejército no escapa el soldado por su mucha fuerza nada vale en sus caballos para la victoria ni por su gran ejército se salva los ojos del Señor están puestos en sus fieles en los que esperan su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre nosotros aguardamos al Señor Él es nuestro auxilio y escudo con Él se alegra nuestro corazón en su santo nombre confiamos que tu misericordia Señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén El Señor merece la alabanza de los buenos Lectura breve Génesis 49.10 No se apartará de Judá el cetro ni el bastón de mando de entre sus rodillas hasta que venga el que ha de venir y le rindan homenaje los pueblos Responsorio breve Sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor Sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor Su gloria aparecerá sobre ti amanecerá el Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor Cántico evangélico Antífona Brotará un renuevo del tronco de Jesús y la gloria del Señor llenará toda la tierra y todos verán la salvación de Dios Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén brotará un renuevo del tronco de jesé y la gloria del señor llenará toda la tierra y todos verán la salvación de Dios preces el señor padre todopoderoso tenderá otra vez su mano para rescatar al resto de su pueblo supliquémosle pues confiados venga a nosotros tu reino señor concedenos señor dar aquel fruto que pide la conversión para que podamos recibir tu reino que se acerca venga a nosotros tu reino señor prepara señor en nuestros corazones un camino para tu palabra que ha de venir así tu gloria se manifestará al mundo por medio de nosotros venga a nosotros tu reino señor abaja los montes y las colinas de nuestro orgullo y levanta los valles de nuestros desánimos y de nuestras cobardías venga a nosotros tu reino señor destruye los muros del odio que divide a las naciones y allana los caminos de la concordia entre los hombres venga a nosotros tu reino señor como hijos que somos de Dios dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal oremos señor y Dios nuestro acoge favorablemente nuestras súplicas y ayúdanos con tu amor en nuestro desvalimiento que la presencia de tu hijo ya cercano nos renueve y nos libre de volver a caer en la antigua servidumbre del pecado por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es Dios por los siglos de los siglos amén el señor esté con vosotros y con tu espíritu y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre que tengan todos un buen día en la presencia del señor gloria